Fácil, no fue cosa sencilla, porque yo ahora le digo a mi cuñado baja y ves al final y toca la puerta, venga, ves, corriendo. Él lo puede hacer y es fácil que lo haga porque ve, porque ve. Y como ve, el asunto es fácil, baja y sigue, vuelve aquí, vuelve aquí, lo ha hecho muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora sube aquí y ahora vas a cerrar los ojos, los ojos de nervios ya no me están mal, para que salga bien. Ahora le damos que a vueltas para que no sepa dónde está. Venga, ahora ves, y toca la misma puerta. Ah, cómo va despacio ahora, ¿eh? ¿Cómo va despacio? Antes ha ido ligero, pero ahora despacio, ¿por qué? Porque no ve, porque ahora tiene que andar por fe. En lo que ha oído, ves a ese lugar, no por vista. Lo mismo, hermano y hermana, tienes que andar en el Señor. ¡Amén! ¡Por fe! ¡Por fe! ¡Por fe! ¡Por fe! ¡Amén! Porque ahora nosotros lo tenemos más fácil que lo tuvo ese ciego, más fácil. Porque ese ciego te ha dicho que estaba solo, pero tú no estás solo. ¡Hermana, no estás sola! ¡Amén! Ahora le cierra los ojos. Pero hay alguien al lado de él que le dice, camina tres pasos. ¡Pues ya Dios! Hay unas escaleras. Baja, una, dos. Avanza dos, tres pasos, vamos a pasar por el medio de los bancos. El ciego estaba solo, pero contigo va el Espíritu Santo. ¡Amén! El Espíritu Santo te dice por dónde tienes que andar, por dónde tienes que caminar. Te dice dónde están los obstáculos, dónde están las barreras, dónde están los propietos, dónde están las caídas. El ciego estaba solo, pero Dios está contigo. A su nombre, a esa gloria, con Dios de tu lado no importan las veces que te caigas, no importan las veces que tropieces, un día entraremos juntos al reino de los cielos. ¡Gritando victoria, 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 victoria!